Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos a hablar de teatro, ¿sí? De teatro, y es que ante la frustración de la crisis, ante la ansiedad del encierro, ante la incertidumbre, ante la duda, teatro es el llamado que hace la productora de teatro Tercera Llamada junto con Quetzali Cortés y Miguel Santa Rita. Están invitando a varios integrantes de la comunidad teatral aquí en nuestro país a explotar la creatividad y darle vuelta a esta época de teatros cerrados y cuarentena a través de este proyecto llamado Tercera Llamada Live Online Now, que es una nueva forma de hacer teatro y verlo además desde casa. Regina Blandón es una de las actrices que participa en este proyecto y que nos va a poder dar más detalles al respecto. Querida Regina, te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días, espero que estés bien tú y toda tu familia. Javier Posa, ¿cómo estás? Muy bien, Regina. Es feliz de hablar contigo, y sí, bendito Dios, mi familia y amigos y demás, estamos bien, manteniendo la sana distancia, espero que los tuyos también. ¿Cómo te ha sentado este encierro, esta cuarentena? ¿Cuánto llevas si es que la estás cumpliendo al 100%? Sí, al 100%, bueno, somos muy afortunados de poder quedarnos en casa para dejar las calles y los transportes y demás nubes para la gente que tiene que salir para no ir propagando la infección. Entonces, sí, llevamos 30 días, preparamos todas las producciones, estábamos filmando en Veracruz, y todas las producciones para la vida, entonces se regresa a la ciudad. Y pues días mejores, días no tan mejores, creo que es una época en la que todos no sabemos ni qué, entre días de ansiedad, otros días bastante bien, pero ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a hacer teatro. Un día a la vez, Regina, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, sin embargo, esta idea resulta por demás interesante, esta idea de Tercera Llamada Life Online Now. ¿De qué se trata, Regina? ¿Qué van a hacer y cómo le van a hacer, sobre todo? Pues mira, tuvieron esta iniciativa, justo como decía, Tercera Llamada, Miguel Santarita y Ketchali Cortés, que son amigos muy talentosos y que quiero mucho. Entonces, pues aprovechando esta época en la que todo lo hacemos a través de una computadora o del celular y esta nueva plataforma Zoom, juntaron actores, dramaturgos y directores. Y vamos a hacer obras cortas de 15, 20 minutos y pues cada quien desde su casa y con esta plataforma vamos a dar primeras a una Tercera Llamada, como si estuvieras en un teatro. Y a la Tercera Llamada yo conecto mi computadora y, bueno, mi video y mi audio en esta plataforma y pues empiezo mi, en este caso, mi monólogo, que se llama Como la Flor. Son varios monólogos, Regina, entonces. Sí, yo participo en esta, esta es una primera temporada, por así llamarlo, vamos a probar estas dos semanas a ver si el público, bueno, cómo reacciona, a ver si nos gusta, a ver si lo podemos continuar haciendo. Entonces, entonces, se siguen escribiendo estas pequeñas obras y convocando a más actores y directores. Entonces, esperemos que esta temporada nos dure lo que es el encierro y lo estamos haciendo con muchísimo cariño, amor y demás, porque aparte, pues es gratuito. Nada más tenemos 100 boletos, por así llamarlos, por función y en las redes de Tercera Llamada, en Instagram y en Facebook y demás, te dan la contraseña para poder entrar a este teatro virtual, que son media hora antes de cada función para poder entrar a esa sala de espera y ya, y disfrutar de la función. Entonces, ¿tendrás que adaptar tu casa a tu monólogo, digámoslo así? Sí, los monólogos y bueno, las obras están escritas justo para que sea lo más sencillo posible para quien está en casa, por ejemplo, la mía sucede en la cocina, entonces pues sí, estoy en la cocina con mis propios props, usilería pues, y ya, y mi vestuario que es mío de mi closet, y pues sí, y los ensayos han sido también a través de Zoom, mi directora es Katina Medina Mora, que yo había trabajado con ella y es increíble, pero las dos estamos de acuerdo en que es rarísimo recibir dirección y ensayar como, pues como lo hacemos regularmente a través de una pantalla, pero pues adaptándonos. Es, 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 es justo lo que estaba yo pensando, ¿no? Es increíble, yo no sé si tú imaginaste algún día que esto iba, iba a suceder, yo creo, yo creía que después de Conejo Blanco, Conejo Rojo, este, ya con eso teníamos para decir, guau, este, qué cosa tan loca, ¿no? O que un actor se sorprendiera, exactamente, pero mira lo que nos está llevando esta pandemia, ¿no? Por lo menos en las artes, este. Sí, sí está, sí está bien, bien raro, este, por ejemplo, ayer y antier yo tuve pesadillas como de noche de estreno, porque estrenamos hoy. Qué curioso. Este, noche de estreno de que yo no me podía, o sea, que mi computadora no podía conectarse al, al wifi y entonces yo no podía dar la función, que es lo equivalente a no llegar al teatro, que se te olviden las líneas. O que la gente no llegue, ¿no? Sí. Ajá. O que la gente no llegue. Sí, siempre nos pasa. Es increíble. Antes de estrenar, tener este nervio de antes, pero pues sí, alguno, bueno, algunas personas que también hacemos teatro, están diciendo que, pues eso no sería teatro, sino es tele, pero, pero yo creo que, pues es un espectáculo en vivo, este, también hemos ensayado y se ha, está adaptado a la casa de cada quien y pues a falta de, o sea, de poder vernos presencialmente los unos a los otros, pues estamos tratando de hacer lo mismo para, para estar todos sanos y bien y poder seguir contando historias, es a lo que nos dedicamos y lo que nos apasiona muchísimo. Claro, ya comienza el debate, si es tele o es teatro, ¿no? O es una nueva manera de ver teatro, o una nueva manera de hacer tele a través del teatro. Sí, claro. O es teatrele. ¿Por qué no le ponen teatrele? Exacto. Exactamente. Lo importante creo yo, fíjate que en estos días recientes he estado muy enfocado en tratar de encontrarle lo positivo a toda esta situación que estamos viviendo, en enfocarnos en lo bueno, porque yo siempre he pensado que dentro de una crisis siempre hay una oportunidad y siempre hay un, una, siempre, siempre una crisis te deja un aprendizaje que te transforma, Regina. Entonces, estoy como que muy centrado en tratarle de encontrar lo positivo a este asunto y cada que converso con alguien es, oye, ¿hay algo positivo que te haya dejado este encierro, este sobrante de tiempo, esta posibilidad de reflexionar, de echar para adentro? ¿Has descubierto algo nuevo en ti? ¿Has hecho algo que antes no podías hacer? Y creo que esta es una manera, al fin y al cabo, de encontrarle algo positivo a esta crisis, ¿no? Esta manera de hacer teatrele o tele o teatro, como tú le quieras llamar, ¿no? Tú en particular, ¿qué positivo has encontrado en esto? Pues justamente eso. Ahorita, los últimos años, gracias a Dios, por carga del trabajo, no había tenido mucho tiempo ni para estar en mi casa o conmigo o demás. Entonces, dejas que cosas exteriores realmente se metan en el camino de lo que realmente importa. Ahorita, todos decimos, o sea, yo muero además por ir a abrazar a mis abuelos. Mi abuelo tiene 93, mi abuelo 87 y están recluidos desde hace un mes y medio en su casa con las mismas personas sin salir porque son de la población vulnerable, ¿no? Entonces, justo eso y me he dado cuenta como de no necesito tanto estar en el celular atendiendo quién sabe qué porque no es tan importante. He vuelto a cocinar que realmente no lo hago por falta de tiempo. He leído las cosas que no lo he podido leer y pues eso, justo por estas plataformas para hablarnos y vernos a la cara como podemos. He reconectado con gente con la que hace mucho no hablaba, pero eso sí, esta necesidad impretosa de poder reconectarnos y poder saber qué me está pasando más bien hasta afuera y vernos otra vez y extrañarnos y abrazarnos y pues esto es una oportunidad justo como de renacer, resurgir y valorar lo que realmente importa y cómo estamos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, reconsiderar eso y pues ojalá regresemos una oportunidad más unida, más despierta, más, no sé, más chida, pues. Sí, yo también lo espero, Regina. Por lo pronto espero que te vaya muy, muy bien en este estreno. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿A qué hora es la cita? Pues hoy tenemos tres funciones. Vamos a hacer temporadas de jueves y sábado a partir de las ocho y media de la noche. Sí. Entonces, media hora antes de cada función. O sea, a las ocho. Uno a las redes de, ajá, a las ocho, a la red de tercera llamada y ahí van a, van a publicar las contraseñas para entrar a las tres funciones. Son tres diferentes contraseñas. O sea, no es permanencia voluntaria, pues. Ok. Entonces, este, te vas metiendo media hora antes de cada función, metes tu contraseña de Zoom, o sea, descargas la aplicación, metes tu contraseña y, pues, ahí estás en el waiting room, primera, segunda y tercera llamada y, este, pues, déjense una botana y a disfrutar. Muy bien. Hoy solo estás tú, ¿verdad? Con este monólogo. Este, no, son otras dos obras. Ah, bien. Son, en subasta de una pieza tonta y del correcto hacer de los dientes, de diferentes autores, son Miguel Alejandro León, este, Benjadín Can, y, eh, la nuestra, que es como la flor, y, este, y una es a las ocho y media, ocho y cuarto, este, ocho cuarenta y cinco y nueve y cuarto, que es como la flor. ¿Cuánto dura? Eh, quince, veinte minutos. Ya, está muy bien, está muy bien, está, está ágil, está interesante este ejercicio, de verdad, interesante. Sí, a ver qué tal. Vamos a ver qué resultado trae, seguramente será muy positivo, o por lo menos eso te deseo, Regina, a ti y a todos los que están participando en esta nueva manera de seguir haciendo lo que hacen y tener la oportunidad de presentárselo al público también para que se entretenga en este, en este encierro, de verdad. Felicidades por eso, Regina, un abrazo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y quienes se unan nada más, acuérdense de quitar el audio y el video, porque si no, va a ser muy real. Así como de, ya está la cena. Vas a tener que concentrarte mucho. Muy bien. Ahí está, la recomendación. Éxito, Regina. Gracias, Javier, te mando un beso. Te mando otro con todo cariño, gracias. Regina Blandón, señoras y señores, interesante este ejercicio de teatrele, ¿no? A ver, a ver qué tal les va. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.